35 pasajeros, entre ellos 7 menores de edad, resultaron lesionados tras la volcadura del autobús en el que viajaban en la autopista Puebla Atlixco, a la altura del municipio de Ocoyucan. El incidente se registró la tarde lluviosa del martes a la altura del puente Los Molinos, con sentido al Pueblo Mágico. El autobús turístico provenía del estado de Baja California de las localidades San Quintín y Mexicali, con destino a los estados de Oaxaca y Guerrero. Y él se vino para acá, no tenía mucho que había salido el autobús para acá. Cuando él me avisó una media hora después, fue como yo me vine para acá, ahora sí viendo cómo llegar hasta acá para saber cómo estaba él y ahorita me informan que está en el hospital. Hasta el cierre de esta edición no se reportaron personas fallecidas, mientras que los pasajeros lesionados fueron trasladados al Hospital Río Arronte en Atlixco para valoración médica y aquellos que no fue necesario su hospitalización fueron trasladados a un refugio temporal en las oficinas del ayuntamiento de esa región. Dos personas fueron detenidas por el incidente. Hay dos personas ahí que señalan a los mismos pasajeros, mencionan que iban dos personas, están ahí, ya los tiene en resguardo policía del estado y lo sabrá la situación, cómo van a manejar. En la zona laboró personal de protección civil estatal, municipal y paramédicos de suma, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que implementaron el plan DN-3E y la circulación fue liberada por el acotamiento para agilizar en la zona mientras se realizaban las indagatorias para determinar las causas del accidente. Con imágenes de Albertico Hernández para SICOM Noticias, Itzel y Zamora.